Estamos con Jake Cortés de Panamá que nos va a dar su comentario sobre la Copa América, sobre las mejores selecciones. Bueno, contanos, Jake. Así es, somos de Panamá, de RCM Canal 21, que está pasando exclusiva ahí en Panamá. La Copa América, y bueno, hasta el momento lo que hemos visto, pocos goles, la verdad. Algunos dirán sorpresas, otros hemos visto bajos rendimientos en algunos equipos que están llamados a ser favoritos, tal es el caso de Argentina, en estos dos partidos con los que han arrancado con dos empates, Brasil que empató con Venezuela, Uruguay que también llamaba a ser favorito empató con Perú y se la dio a Gata para empatar. La verdad es que esperamos que después de ayer, te lo he visto con Costa Rica, estos equipos que sorpresa, que uno no esperaba muchas cosas, que siga habiendo un mejor fútbol, muchos más goles, que los favoritos despierten y que bueno, que en cuartos de final arranque un nuevo torneo, porque la verdad, nos ha quedado debiendo lo poco que hemos visto hasta el momento en los partidos que hay en Panamá. Bueno, muchas gracias, Jake. Listo.